Buenas tardes mangas de hijos de puta, soy su amiguito TH3Liquidoselotexd, y hoy haré un total resumen, sobre este jueguito de mierda que de hecho es un arte, pero como todo jueguito gay tiene sus putas fallas de mierda, yo ya había hecho un videito de este jueguito pero ahora que ya soy un puto friki pendejo quiero darles un breve resumen de este jueguito que me pone al 100%, y como un apoyo aquí tenemos a un jugador cara de mi huevo derecho totalmente friki gay, que de hecho es mi amigo. Bueno, les presento a mi perra cara de mi huevo derecho, Anitin Gutsit. Buenas tardes hijos de mil putas, yo soy el friki cara de huevo derecho de Líquido Celote, Anitin Gutsit, y bueno antes que nada debo advertirles que mi crítica sobre el Metal Gear va a ser la pura verdad, y si no les gusto pueden irse a chingar mucho a su reputísima madre pinches maricas, y mando decir que Líquido Celote es un pendejo y ojalá y deseo que lo banien por marica. Bueno me crítica de mierda es la siguiente. Para empezar son los estúpidos animales llamados frikis, que usan un aparatito todo gay que se llama FragFX, y ese controlito lleno de semen hace cagar hasta un puto gaisito de nivel 15, pero también hay unos pendejos sin vida social que se llaman glitchers. Para los retrasados mentales que no saben lo que es un glitcher, pues es un pendejo que se aprovecha de los bugs a su favor y así mandando a tomar por culo a todos. Bueno puto pendejo cara de marica, ¿ya opinaste mucho pedazo de animal? Bueno, ahora yo quiero dar unas bonitas críticas a mi opinión de lo jefe. Primer crítica, son esos pendejos laggers, que de hecho son unos malditos estúpidos, que les gusta aprovecharse de su lag, y así logrando hacerte mierda para que bajes de nivel, y hablando de eso el pinche sistema de nivel es una puta cagada, porque cuando subes de nivel y bajas en la segunda ronda bajas tu puto nivel y así mandará a tomar por culo todo. También hay otro sistema parecido en del nivel que de hecho es una puta cagada, es una mierda para pendejos que se salen de las partiditas que hace que les baje rango a nivel, pero vaya que puta mierda es eso. A mi me ha pasado que me salgo por mi conexión del orto y con a mi cara de mi huevo izquierdo me baja mi puto progreso, y si el estúpido que se sale es el que hostea la partida, pues llamando todo a valer joraca, porque así pierdes todos tus progresos, puto con a mi cara de mi culo. Bueno, antes que este estúpido friki tonto hable, quiero dejar una crítica más, mucha gente se ha preguntado por qué usamos una puta Konami id, y para que si tenemos la chingada PSN, bueno, yo sé que es una puta mierda eso, pero Konami ocupa eso para pagar las expansiones de mierda, pero yo sigo pensando que a Konami le vale un joraca, y quiere que paguemos su pinche dinero para un putito jueguito de friki gays, como si nosotros cagáramos dinero jajajaja, bueno, ya puedes hablar pinche pendejo. Gracias putito, ahora que ya me has dejado hablar pinche estúpido, quiero seguir opinando sobre este jueguito friki sorete. Bueno, hablando de críticas, como todo juego online de tácticas tiene un puto sistema de juegos que ha hecho algunos son una mierda, como por ejemplo, misión infiltración, es una pinche misión para retrasados mentales que desean bajar de nivel, y así favoreciendo a los que protegen al gaco, o sea es una puta cagada xdd. Intermedio, pues es una estúpides para los frikis que se cansan de tanto maripunear y se quedan ahí haciendo tales pendejadas para nada. Bueno, creo que estas han sido mis críticas, a no me falto una, mi última crítica son esos soretes que después de ganarles, te mandan un mensajito cada 10 minutos diciéndote que chinges a tu madre, o si no te lo dice en la misma partida, para estos casos recomiendo grabarlos y mantarlos a su puta madre. Bueno Likip te toca pendejete. Bueno, sorete de animal, ya hemos acabado, solo dejo mi última crítica, son algunas gráficas y texturas del juego, y si está super guapo el juego pero algunas texturas parecen estar hechas por el culo. Bueno, esto ha sido un análisis total loquendero hecho por Likido Celop. Si quieren más vídeos así, por favor comenten y suscribanse, y así me doy ánimo de hacer un videito más guapo. Gracias y saludos. Gracias.